Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el tutorial de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 21 especial disfraces. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar calcaremos los patrones por la línea que corresponda con nuestra talla. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a hacer la bota de elfo, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos la otra bota, cortaríamos dos botas de tejido doble. Cortamos ahora los picos en tejido verde, colocamos esta pieza en el doble, sujetamos con alfileres y recortamos. La volvemos a cortar de nuevo otra vez. Ahora vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone la bota, la parte de abajo de la bota, la goma y los piquitos de arriba. Vamos a coser la bota, la parte de atrás y vamos a colocar los picos encima con la costura hacia arriba, como veis. Luego le daremos la vuelta hacia el lado del derecho. Cerramos la costura de la parte de atrás de la bota, abrimos, colocamos los picos encima, abrimos la costura y los volvemos hacia el otro lado. Y le damos un pespunte arancho de la patilla. Cambiamos el color del hilo. Ahora la doblamos y la vamos a coser por la parte de arriba, por la parte curva. Y en la parte de abajo le hacemos un dobladillo de un centímetro. Y le vamos a colocar la goma. Cortar una goma como de unos 15 centímetros y los colocamos a la mitad de la bota, de la parte de abajo. Fijaros, empezamos a coser a la altura del piquete, dejamos la parte de arriba un pequeño hueco y vamos cosiendo al centímetro alrededor, uniendo las dos piezas de la bota. Vamos haciendo la parte curva con cuidado. Damos unos cortes, sobre todo en la parte más curva. Vamos a hacer el dobladillo, le damos la vuelta, le hacemos el dobladillo de la parte de abajo, lo vamos doblando el centímetro con la costura abierta y le hacemos el dobladillo a la parte de abajo de la bota. Le cosemos la goma igual, como he dicho antes, por la parte interior. Le damos un pespunte a cada lado, más o menos la distancia da un poco igual. Y la parte de arriba, la abertura, la vamos a rematar con un pespunte. Doblamos hacia adentro la costura y le damos un pespunte al ancho de la patilla a ambos lados de la abertura, primero a un lado y ahora a este lado. Le damos un pequeño pespunte dejando esta abertura. Y estas serían nuestras botas terminadas. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.